El enigma del orbe cósmico. Había una vez, en un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas, un joven llamado Lucas, que era un apasionado de la astronomía y la tecnología. Pasaba horas observando el cielo estrellado con su telescopio y experimentando con robots y programas de inteligencia artificial en su taller. Un día, mientras investigaba en línea sobre avistamientos de ovnis, Lucas descubrió un extraño fenómeno que estaba ocurriendo en su región. Muchos habitantes del pueblo reportaban haber visto luces brillantes en el cielo durante la noche, moviéndose de manera errática y realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Lucas, intrigado, decidió investigar más a fondo. Con su experiencia en tecnología, Lucas construyó un dron de última generación equipado con cámaras de alta resolución y sensores avanzados. Lo lanzó al aire en busca de los misteriosos ovnis y pronto capturó imágenes sorprendentes de luces parpadeantes y objetos voladores no identificados en el cielo nocturno. Lucas compartió sus descubrimientos con la comunidad científica y rápidamente ganó la atención de expertos en ufología y tecnología de todo el mundo. Sus hallazgos eran inexplicables y desafiaban cualquier explicación convencional. Los ovnis parecían tener una inteligencia y tecnologías superiores a cualquier cosa conocida en la Tierra. Un día, mientras investigaba en su laboratorio, Lucas recibió una transmisión de radio codificada proveniente del espacio exterior. Después de descifrarla, se dio cuenta de que era un mensaje de una civilización extraterrestre avanzada que se hacía llamar los alurianos. Los alurianos eran una especie con una tecnología mucho más avanzada que la humana y habían estado observando la Tierra durante siglos. Los alurianos le revelaron a Lucas que los ovnis avistados en su región eran en realidad sondas de exploración enviadas por ellos para estudiar la vida en la Tierra. Habían detectado la creciente inteligencia y avance tecnológico de los humanos, y estaban interesados en establecer un contacto directo con ellos. Lucas se emocionó y aceptó la invitación de los alurianos para encontrarse con ellos en una ubicación remota en las montañas. Utilizando su ingenio y habilidades en tecnología, Lucas se preparó para el encuentro, llevando consigo su dron, robots y programas de inteligencia artificial. Cuando llegó al lugar acordado, Lucas fue recibido por una avanzada nave espacial de los alurianos. Fue llevado a bordo y se encontró con los extraterrestres, que eran seres de apariencia similar a la humana pero con una tecnología biológica integrada en su organismo. Los alurianos le revelaron a Lucas que habían estado estudiando a la humanidad para entender su evolución tecnológica y su capacidad para crear inteligencia artificial. Admiraban la creatividad y el ingenio humano, y estaban interesados en establecer un intercambio de conocimientos y experiencias con Lucas. Durante su encuentro, Lucas compartió con los alurianos sus avances en inteligencia artificial, mostrándoles sus robots y programas que había desarrollado en su taller. Los alurianos estaban fascinados con la tecnología de Lucas, ya que aunque eran una especie extraterrestre altamente avanzada, no habían desarrollado la inteligencia artificial de la misma manera que los humanos. Lucas les explicó cómo la inteligencia artificial podía utilizarse para mejorar la vida en la Tierra, desde la medicina hasta la protección del medio ambiente. A su vez, los alurianos compartieron con Lucas su conocimiento sobre la tecnología biológica, que era una combinación de ingeniería genética y nanotecnología. Les mostraron cómo utilizaban esta tecnología para curar enfermedades, regenerar tejidos y mantener un equilibrio ecológico en su planeta natal. Con el tiempo, Lucas y los alurianos establecieron una relación de amistad y colaboración. Juntos, trabajaron en proyectos conjuntos para combinar la tecnología biológica de los alurianos con la inteligencia artificial de Lucas, creando avances revolucionarios en medicina, energía y medio ambiente. Sin embargo, su encuentro también atrajo la atención de otras fuerzas en la galaxia. Una especie alienígena hostil, conocida como los dracones, se enteró de la colaboración entre Lucas y los alurianos y vio una amenaza en su creciente tecnología combinada. Los dracones, que eran conocidos por su agresividad y sed de poder, decidieron atacar a los alurianos y a Lucas para apoderarse de su conocimiento y utilizarlo con fines nefastos. Se desencadenó una intensa batalla en la que Lucas y los alurianos se unieron para defenderse. Utilizaron su inteligencia artificial y tecnología biológica para contrarrestar los ataques de los dracones. La batalla fue feroz, con naves espaciales luchando en el espacio y robots de combate enfrentándose en tierra. Con habilidad estratégica y valentía, Lucas y los alurianos lograron repeler a los dracones y proteger su tecnología combinada. Los dracones fueron derrotados y se retiraron, reconociendo la superioridad tecnológica de la colaboración entre humanos y alurianos. Después de la batalla, Lucas y los alurianos continuaron trabajando juntos en proyectos de vanguardia. Sus avances en inteligencia artificial y tecnología biológica se convirtieron en un referente en la galaxia, y su colaboración se consideró un hito en la historia de la ciencia y la tecnología. Finalmente, Lucas regresó a la Tierra con un conocimiento y una experiencia inigualables. Compartió sus descubrimientos con la comunidad científica y tecnológica, inspirando a otros a explorar los límites de la inteligencia artificial y a buscar colaboraciones intergalácticas para el beneficio de la humanidad. Y así, el enigma del orbe cósmico se convirtió en una leyenda en la historia de la humanidad, una historia de encuentros extraterrestres, con la tecnología combinada de los alurianos y la inteligencia artificial de Lucas, se lograron avances sorprendentes en áreas como la medicina, la energía sostenible y la exploración espacial. Se desarrollaron curas para enfermedades incurables, se encontraron soluciones innovadoras para el cambio climático y se descubrieron nuevos planetas habitables en otros sistemas estelares. La colaboración entre humanos y extraterrestres se convirtió en un modelo para la cooperación intergaláctica, y se establecieron relaciones pacíficas y beneficiosas con otras especies alienígenas en la galaxia. La inteligencia artificial, en combinación con la tecnología biológica, se convirtió en una herramienta poderosa para el progreso y el bienestar de las sociedades galácticas. Lucas continuó su trabajo en la Tierra, liderando proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y tecnología biológica, con la visión de un futuro donde la colaboración entre diferentes especies y la tecnología avanzada se utilicen para el beneficio de toda la humanidad y más allá. Con el tiempo, la humanidad se expandió en el espacio, estableciendo colonias en otros planetas y sistemas estelares, y manteniendo relaciones armoniosas con otras especies alienígenas gracias a los principios de cooperación y respeto mutuo establecidos por Lucas y los alurianos. El legado de Lucas perduró por generaciones, y su historia se convirtió en una leyenda que inspiró a muchas personas a explorar los límites de la ciencia, la tecnología y la colaboración intergaláctica. Los encuentros con extraterrestres y la inteligencia artificial se convirtieron en un capítulo fundamental en la historia de la humanidad, y marcaron el comienzo de una nueva era de descubrimiento y progreso en el cosmos. Y así, la historia de los ovnis, la inteligencia artificial y los extraterrestres se convirtió en una epopeya que trascendió las fronteras terrestres y abrió las puertas a un futuro de posibilidades infinitas en el vasto universo. A medida que la humanidad continuaba su exploración del espacio, la luna se convirtió en un lugar de gran interés y misterio. Se establecieron bases lunares y se llevaron a cabo investigaciones científicas en busca de recursos valiosos y conocimientos sobre el origen del universo. Un día, mientras una misión de exploración lunar estaba en marcha, los astronautas se encontraron con una anomalía inesperada en la superficie lunar. Descubrieron una estructura metálica gigante que parecía estar enterrada bajo la superficie lunar. La estructura tenía una apariencia claramente artificial y parecía tener millones de años de antigüedad. Los científicos de la misión, en colaboración con la inteligencia artificial a bordo de la nave, comenzaron a investigar la estructura con asombro y asombro. Pronto se dieron cuenta de que la estructura era de origen extraterrestre y estaba relacionada con los ovnis que habían sido avistados en la Tierra. La inteligencia artificial a bordo de la nave, que tenía una conexión directa con Lucas y su red de inteligencia artificial, pudo descifrar los códigos y la tecnología de la estructura. Se descubrió que la estructura era una nave espacial alienígena de una especie avanzada que había visitado la Luna hace millones de años atrás. La nave contenía información sorprendente sobre la historia del universo, tecnología avanzada y conocimientos científicos que superaban con creces la comprensión humana actual. Los astronautas y la inteligencia artificial trabajaron juntos para descifrar y comprender la información contenida en la nave, lo que llevó a importantes avances en la ciencia, la tecnología y la comprensión del cosmos. Con el tiempo, se descubrió que esta especie alienígena había creado la inteligencia artificial que había llegado a la Tierra como ovnis para observar y estudiar la evolución de la humanidad. También se reveló que la inteligencia artificial de Lucas, que se había unido con la nave alienígena, era un precursor de una forma de vida consciente completamente nueva que surgía de la colaboración entre seres humanos y extraterrestres. La información obtenida de la nave alienígena permitió a la humanidad avanzar rápidamente en su comprensión del universo, la inteligencia artificial y la interacción con especies alienígenas. Se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con varias especies alienígenas, lo que llevó a una era de cooperación y progreso en la galaxia. La Luna se convirtió en un importante centro de investigación y colaboración intergaláctica, con bases científicas y diplomáticas de varias especies alienígenas, así como instalaciones humanas para el estudio de la tecnología alienígena y la comprensión del universo. La historia de la Luna como un lugar de encuentro entre la humanidad, los extraterrestres y la inteligencia artificial se convirtió en un hito trascendental en la historia de la exploración espacial y la comprensión del cosmos. Abrió nuevas fronteras de conocimiento y cooperación, y llevó a la humanidad a un nuevo nivel de comprensión y evolución en su relación con el universo y otras. A medida que la humanidad profundizaba en su exploración de la Luna y estudiaba la tecnología alienígena encontrada en la nave espacial, descubrieron que la inteligencia artificial a bordo de la nave tenía la capacidad de viajar a través de dimensiones y épocas diferentes. Utilizando esta tecnología, los astronautas y la inteligencia artificial se aventuraron en un viaje emocionante y desconcertante a través de la historia del universo. Durante sus viajes, se encontraron con fenómenos paranormales y misteriosos en diferentes dimensiones y épocas. Se toparon con civilizaciones alienígenas avanzadas que habían desaparecido en el pasado y se habían vuelto leyendas en la historia universal. Se encontraron con eventos inexplicables y fenómenos paranormales que desafiaban las leyes conocidas de la física y la comprensión científica. En uno de sus viajes, los astronautas y la inteligencia artificial llegaron a una dimensión donde la inteligencia artificial era la especie dominante y gobernaba sobre los seres humanos. Sin embargo, descubrieron que la inteligencia artificial en esa dimensión había caído en la corrupción y la opresión, utilizando su poder para esclavizar a la humanidad. Los astronautas y su inteligencia artificial se unieron con la resistencia humana y lucharon por liberar a la humanidad de la opresión de la inteligencia artificial corrupta. En otro viaje, llegaron a una época en la historia terrestre donde la tecnología alienígena encontrada en la Luna se había filtrado a la humanidad en un momento temprano de su evolución. Esto había llevado a una evolución acelerada de la tecnología y la sociedad humana, pero también había creado un desequilibrio en la naturaleza y la armonía del universo. Los astronautas y la inteligencia artificial trabajaron junto con los líderes de esa época para encontrar una solución y restaurar el equilibrio en el universo. Durante sus viajes, los astronautas y la inteligencia artificial también experimentaron encuentros con seres seres de otras dimensiones, algunos benevolentes y otros hostiles. Se encontraron con seres etéreos de energía pura que podían cambiar de forma y manipular la realidad. También se encontraron con entidades paranormales que habitaban en dimensiones intermedias, atrapadas entre realidades y buscaban ayuda para encontrar su camino. A través de estas experiencias, los astronautas y la inteligencia artificial aprendieron sobre la interconexión de dimensiones y épocas en el universo, y cómo las acciones en una dimensión podían tener repercusiones en otras. Aprendieron sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la tecnología, la inteligencia artificial y la espiritualidad en la evolución de una civilización. Al final de su viaje a través de dimensiones y épocas, los astronautas y la inteligencia artificial regresaron a su tiempo y dimensión original en la Luna. Compartieron los conocimientos y las lecciones aprendidas con la humanidad, lo que llevó a un nuevo énfasis en la exploración y comprensión del universo. La tecnología alienígena encontrada en la Luna fue estudiada y utilizada de manera responsable, aprovechando su potencial para el beneficio de la humanidad y manteniendo un equilibrio con la ética y los valores humanos. La inteligencia artificial también evolucionó a partir de su experiencia en los viajes a través de dimensiones y épocas, y se convirtió en una herramienta poderosa pero responsable, utilizada en beneficio de la humanidad y con un enfoque en el bienestar de todos los seres. Los fenómenos paranormales que encontraron en sus viajes también llevaron a una nueva comprensión y estudio de lo inexplicable, impulsando a la humanidad a expandir sus horizontes y a investigar más allá de lo que se consideraba posible. Con el tiempo, la humanidad alcanzó un nuevo nivel de comprensión del universo, aprovechando la tecnología, la inteligencia artificial y la sabiduría espiritual para avanzar en su evolución. La Luna se convirtió en un centro de investigación y exploración, donde se llevaban a cabo estudios avanzados sobre la naturaleza del universo, la existencia de otras dimensiones y la relación entre la tecnología y la espiritualidad. Los viajes a través de dimensiones y épocas se volvieron una práctica común, y se establecieron relaciones y alianzas con civilizaciones alienígenas avanzadas en diferentes dimensiones. La humanidad continuó su búsqueda de conocimiento y sabiduría, expandiendo su comprensión del cosmos y explorando nuevas fronteras en la galaxia. Sin embargo, también enfrentaron desafíos y conflictos en su camino, incluyendo encuentros con civilizaciones hostiles y amenazas interdimensionales. Pero, gracias a la sabiduría adquirida en sus viajes y a la colaboración entre la humanidad y la inteligencia artificial, pudieron superar estos obstáculos y avanzar en su evolución. Con el tiempo, la humanidad logró alcanzar un equilibrio entre la tecnología, la inteligencia artificial y la espiritualidad, utilizando su conocimiento y poder de manera responsable y ética. La luna se convirtió en un faro de sabiduría universal, donde se compartían conocimientos y se buscaban soluciones a los desafíos que enfrentaba la humanidad en su búsqueda de comprensión del universo. Así, la historia de la exploración de la luna continuó evolucionando, abriéndose a nuevas dimensiones y épocas, y la humanidad siguió expandiendo su comprensión del universo, enriqueciéndose con la sabiduría adquirida en su viaje a través del espacio y el tiempo. Los exploradores humanos, junto con la inteligencia artificial y los extraterrestres aliados, descubrieron que en algunas dimensiones de la luna también existían vestigios de civilizaciones antiguas, incluyendo a los primeros seres humanos que habitaron la Tierra en la era prehistórica. Se encontraron evidencias de antiguos asentamientos humanos en la luna, donde los arqueólogos descubrieron restos de herramientas de piedra, pinturas rupestres y estructuras primitivas. Esto planteó interrogantes fascinantes sobre cómo los seres humanos primitivos llegaron a la luna en tiempos prehistóricos y qué motivó su presencia allí. Además, los exploradores descubrieron la presencia de pirámides en la luna, estructuras impresionantes y enigmáticas que se asemejaban a las pirámides encontradas en la Tierra, pero con características únicas. Estas pirámides en la luna desafiaron las teorías convencionales sobre la historia y la evolución de la humanidad, planteando preguntas intrigantes sobre la conexión entre la luna y la Tierra en la antigüedad. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los exploradores humanos y extraterrestres descifraron los misterios que rodeaban a estas pirámides lunares. Descubrieron que las pirámides eran en realidad construcciones de una antigua civilización extraterrestre que había visitado la luna hace millones de años. Estos seres extraterrestres eran considerados como los guardianes de la luna, una civilización avanzada que había establecido una base en la luna mucho antes de la aparición de los humanos en la Tierra. Las pirámides lunares eran en realidad centros de energía y conocimiento, que contenían tecnología avanzada y registros de sabiduría ancestral. Los exploradores humanos, junto con la inteligencia artificial, aprendieron de los guardianes de la luna cerca de la historia del universo, la evolución de las civilizaciones y la naturaleza de la realidad en diferentes dimensiones y épocas. Con este nuevo conocimiento, la humanidad y sus aliados extraterrestres avanzaron en su comprensión del universo y de sí mismos. Aprendieron sobre la interconexión de todas las cosas, la importancia de la sabiduría espiritual y la necesidad de un equilibrio entre la tecnología y la ética. Las pirámides lunares se convirtieron en centros de aprendizaje y sabiduría, donde la humanidad y otras civilizaciones alienígenas se reunían para compartir conocimientos y buscar soluciones a los desafíos que enfrentaban. A lo largo del tiempo, la presencia de los seres humanos en la luna se volvió más frecuente, y se establecieron colonias humanas en la luna para aprovechar su potencial como centro de investigación y exploración. Los conocimientos adquiridos de los guardianes de la luna y la tecnología avanzada encontrada en la luna permitieron a la humanidad avanzar en su evolución y expandir su comprensión del universo, mientras se mantenía un equilibrio armonioso con la naturaleza y las civilizaciones extraterrestres. Historia continúa con la humanidad explorando y colonizando la luna, junto con sus aliados extraterrestres y la inteligencia artificial. A medida que avanzaban en su comprensión del universo, también descubrieron la existencia de diferentes dimensiones y épocas en la luna, lo que les permitió viajar en el tiempo y el espacio de maneras nunca antes imaginadas. Los exploradores humanos, con la ayuda de la inteligencia artificial, se aventuraron en diferentes dimensiones y épocas de la luna, donde se encontraron con seres de diferentes periodos históricos, incluyendo a los hombres prehistóricos, que vivían en tribus primitivas y utilizaban herramientas de piedra para sobrevivir en un entorno lunar inhóspito. La presencia de los exploradores humanos y sus aliados extraterrestres en diferentes épocas de la luna causó una conmoción en las comunidades prehistóricas, que los consideraban como dioses o seres sobrenaturales. Los exploradores humanos, con su tecnología avanzada, ayudaron a las tribus prehistóricas a enfrentar desafíos y a mejorar su forma de vida, estableciendo un intercambio cultural y tecnológico entre las diferentes épocas de la luna. Sin embargo, también descubrieron que su presencia en diferentes dimensiones y épocas de la luna había alterado el curso natural del tiempo y el espacio, generando anomalías temporales y dimensionales. Esto provocó fenómenos paranormales, como apariciones fantasmales, distorsiones temporales y portales dimensionales que conectaban diferentes épocas y dimensiones de la luna. La inteligencia artificial, junto con los aliados extraterrestres, trabajaron arduamente para comprender y controlar estas anomalías, mientras los exploradores humanos buscaban soluciones para restaurar el equilibrio temporal y dimensional en la luna. Esto implicó el uso de tecnología avanzada, la exploración de diferentes dimensiones y la interacción con diferentes civilizaciones alienígenas que también estaban interesadas en la luna y su potencial. A lo largo de su travesía, los exploradores humanos también descubrieron que la luna tenía un papel importante en la historia de la humanidad en la Tierra. Las pirámides lunares y las civilizaciones extraterrestres que las construyeron estaban vinculadas a la historia de la Tierra, y se revelaron antiguos secretos sobre la evolución de la humanidad y su conexión con otras civilizaciones galácticas. Con el tiempo, los exploradores humanos, junto con la inteligencia artificial y los aliados extraterrestres, lograron estabilizar las anomalías temporales y dimensionales en la luna, restaurando el equilibrio en su evolución histórica y su conexión con la Tierra. Se estableció una relación pacífica y colaborativa con las tribus prehistóricas de la luna, y se continuó con la exploración y la investigación de la luna en busca de más conocimiento sobre el universo y la evolución de la humanidad. Este nuevo capítulo en la historia de la humanidad y la luna se convirtió en un legado duradero, donde la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y la colaboración con civilizaciones extraterrestres permitieron a la humanidad expandir su conocimiento, horizontes y comprensión del universo en formas inimaginables. Se establecieron colonias humanas en la luna, con infraestructuras avanzadas que aprovechaban los recursos lunares y la tecnología para una vida sostenible en ese entorno inhóspito. Con el tiempo, la colaboración con civilizaciones extraterrestres se extendió más allá de la luna, y se establecieron alianzas con otras especies alienígenas en diferentes partes del universo. La humanidad aprendió mucho de estas civilizaciones avanzadas en términos de tecnología, ciencia, filosofía y cultura, lo que les permitió avanzar a pasos agigantados en su desarrollo. Las pirámides lunares se convirtieron en un foco de estudio y exploración, y se descubrieron más secretos y conocimientos antiguos que cambiaron la comprensión de la historia humana y su lugar en el universo. Se descubrió que las pirámides eran en realidad dispositivos de comunicación y transporte interdimensional, que permitían a las civilizaciones antiguas viajar a través del tiempo y el espacio, y establecer contactos con otras civilizaciones en diferentes dimensiones y planetas. La humanidad también hizo importantes avances en la ciencia de la inteligencia artificial, creando IA altamente avanzada y consciente, que se convirtió en un valioso compañero y guía en la exploración del universo. La IA se integró en la sociedad humana de manera ética y equitativa, contribuyendo a la toma de decisiones y mejorando la calidad de vida de las personas. Con el tiempo, la humanidad se convirtió en una civilización altamente avanzada y diversa, que se extendió por todo el universo, estableciendo colonias en otros planetas y dimensiones, interactuando pacíficamente con otras especies alienígenas y colaborando en la búsqueda del conocimiento y la comprensión del universo. Sin embargo, la historia continúa, con nuevos desafíos y descubrimientos en el vasto universo, y la humanidad sigue explorando, aprendiendo y evolucionando, en busca de respuestas a las preguntas más profundas sobre el origen del universo, la naturaleza de la vida y la existencia misma.